Si todos están listos empezaré, levanta tus brazos, mareje, sígueme, puedes hacerlo muy bien, puedes hacerlo muy bien, solo mueve los pies en tu pata y sacúreteo, hazlo así, baila y esté feliz Bailamos ya, aplaudiendo fuerte, es lo mejor, tienes que moverte, sigue el compás, mantén el balance para bailar, es lo mejor, tienes que moverte, en todos lados casos ensayos, porque las fiestas ponen mi canción Oh que bien, comencemos otra vez, solo mueve los pies en tu pata y sacúreteo, hazlo así, baila y esté feliz Bailamos ya, aplaudiendo fuerte, es lo mejor, tienes que moverte, sigue el compás, mantén el balance para bailar, es lo mejor, tienes que moverte, sigue el compás, mantén el balance Tienes que moverte, sigue el compadre, mantén el balance, para bailar el caramel dance. Venga a bailar, todo ya, aplaudiendo fuerte, es lo mejor, tienes que moverte, sigue el compadre, mantén el balance, para bailar el caramel dance. Venga a bailar, todo ya, aplaudiendo fuerte, es lo mejor, tienes que moverte, sigue el compadre, mantén el balance, para bailar el caramel dance. ¡Qué pedo bandita del Valhalla! Bienvenidos a Estripando la Historia con el pinche Lalu. Hoy les vamos a cantar el corrido de Odín. Un viejón, bien barbón de verdad, jefe de toda la raza de Asgard. Un mago bien verga es él, en el Valhalla amisteamos con él, es Linnire su corcel, negro fuerte y bronco como es, Él es Solín y es bien mamón, engañó al puño sedor, él es Solín, Aymir se chingó, con su cuerpo Midgar creó, Quiere tener magia y poder, y chingados que no lo va a tener. Hasta el pozo de Mimir viajó, y su ojo allí se arrancó, Mis aguas podrás beber, a huevo tengo infinito saber. Las runas quiere ver, nada lo va a detener. El es Solín se atravesó, con su lanza y se aburcó, el es Solín y a las guachó, y con nadie las compartió. Se vistió el güey, una hidromiel, que le hace rimar, como Eminem. El es Solín, el Ragnarok, llegará un lucro, el es Solín, luchó el cabrón, Pero un lobo se lo trajo. Todo el saber puedes tener, si te arrancas un ojo por él. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí pues vamos a ver, estoy haciendo una prueba de audio, creo que si habla todo bien. ¡Perfecto! Si ya se escucha bien. Hoy vamos a hacer un nuevo estreno. Bueno, no estreno no, pero algo nuevo para el canal. Hoy quise jugar una parte de mi región favorita, tanto en el anime como en los juegos. La región joven. La región de la tercera generación. Esos Pokémon que están chidas. Bueno, para mi esta la generación que manda el letivo. Perfecto, si se escucha bien. ¡Suscríbete! 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 ya quería hacerlo, aparte que no he encontrado otro juego que me interese un poquito más. Vamos a ver qué podemos hacer el día de hoy. ¿Cómo te ha ido, Lichi? ¿Qué haciendo? ¿Cómo estuvo tu día? ¿Jugarás un Nuzlocke? No me suena. ¿De qué se tratan? Ok, a ver, a ver, a ver, explícame esa parte. Ok, me lo imagino un poco, me imagino un poco de qué se está tratando el dibujo, pero... Digo, me refiero a si a quién va dirigido en esta ocasión el dibujo. Y pues ahorita voy a jugar un poco del... Del... ¿Cómo se llama? Del Pokémon Esmeralda. Entonces, pues vamos a ver que podemos iniciar, avanzar y toda la cosa completa. Ok, el día de hoy, no me tengo medio, un poquito cansado a la vista, entonces quise ponérmelo. Digo, es lo que es un reto de Pokémon donde si un Pokémon muere, lo liberas y lo dejas en una caja. Y no lo vuelves a usar jamás. Ok. Uy, eso suena interesante. Puede ser, puede ser. Vamos, yo creo que sí, vamos a intentarlo. No, pero ese solo aplicaría para Pokémon que atrapo. Hola, Rana, ¿qué onda? Solo puedes atrapar el primer Pokémon de ruta, además de que los tienes que nombrar a todos. Ok. Bueno, la parte de los nombres tengo ahí, sí ya tenía una nueva dinámica hecha. Ahorita. Actualmente, pues ya manejo los puntos del canal. ¿Qué onda, qué onda? ¿Fachero? ¿Por qué? No estoy, no me veo tan bien. Siento que con los, nada más ahorita porque tengo la vista un poco cansada. Estoy usando los lentes, no por otra cosa. Aparte que, a ver, déjame, a ver, antes de que lo utilices. Si quieres probarlo de nuevo, ya pausamos un poco la música. Tengo 4 de 500 puntos. Bueno, como les decía Lichia, actualmente ya manejo una cosa. El nuevo Jaja, que ya lo probó mi amigo, este Carnaval, que es este Rana. Ya probó el Jaja. 2. Manejo ya el, para el que me recomiendo también Rana, que es de tomar agua. Una versión del Hidrátate o el Toma Agua de U. Luego voy a cambiar el nombre, no me convence el ya. Y, dos. Dos más, que aparte es el Liderar Rate. Que es para cuando sea el final del stream, pues ustedes me dirán hacia dónde nos vamos. Y el otro. Que son Inventor de Nombres. Esa parte, pues básicamente, ustedes me van a decir qué nombre le voy a poner al Pokémon. Tengo para 30 vasos de agua. No sé, tú dime. Tengo un cafecito y tengo otra cosa preparada. Y ahorita mis donitas, mis deliciosas donitas espolvoreadas. Aparte que, aparte que los limité desde un inicio. Ya vi cómo le, qué trampas le han hecho a Xavi y a Petit. Así que de una vez me, me adelanté ante eso. ¡Uy, una pizza! También se me antoja, la neta. No, no, no. Obviamente también tengo una botella de agua. Porque después de un rato el café ya me empieza a acelerar. De hecho ya se me está acelerando. Normalmente tomo el café muy cargado. Entonces me acelera muy rápido. Me gusta el café cargado. Alitas. Sí, se me antojan, la neta se me antojan unas alitas. Entre dulces, picantes. Porque están las honey, las de mostaza dulce. Que saben, saben chidas. También las de miel. Hay unas que, bueno, no sé si en donde ustedes estén. Hay una, por así decirlo, una... Una franquicia de alitas que se llama Wings Army. Creo que americana. Pero no sé si de su lado estén. Ellos manejan un menú que se llama Explosion. La parte picante y esas. Bueno, para mi justo no me pican tanto. Pero están muy, muy buenas. En el picorcito. Y con una cervecita. ¡Ay, delicioso! Me re, que te encantan. Y en cuestiones de pizza... Soy del pepperoni y de las de orillas de queso. Todos los demás sabores de... Las variantes no me importan, realmente. Me gustan mucho. Así se llama uno. Wings Army. Básicamente se manejan con estilo militar y toda la cosa. Soldados. Un soldado americano con una ballesta. Armas, granadas y todo eso. Así como de decoración. Pero venden alitas, cerveza y todo eso. Está chido. No te lo voy a negar. Está mamalón. Es como un estilo militar. Bueno, aquí en... Aquí en México está Wings Army. Wings Top. Que es una de también... Buffalo Wings. Que se llama... Son varias franquicias americanas que ya están aquí. Y... Hay una que es mexicana. Que se llama Vancouver Wings. Ah, ya irá. Sí, sí. La neta, sí. Estar yendo de un punto hasta otro de la ciudad. Solo por unas pinches alitas también. No, no. No es mucho. Está bien pinche al lado. Bien largo. Y... Pues para unos... 30 minutos, 40, máximo una hora de que estés ahí con compas. Pues a lo mejor valdría la pena. Pero... Mucho gasto. Mucho, mucho gasto. Había otra también. Este... Ah, bueno. Aquí también hay otra que se llama Rebel Wings. Están buenas. No te lo voy a negar. Están buenas. Me gustan. Hay varias variantes de alitas. Mira. Para que veas te lo muestro. ¿Dónde está? Ahí no. Este no era. Chrome. Este es lo que yo decía. Esta es la de Wings Army. Básicamente se maneja como una franquicia de... Tipo acá militar. Militarón. Así como con los conceptos esos de la Segunda Guerra Mundial y todo eso. Entonces, pues... Eh, no está mal. Está bien la empresita. Está bien... ¿Cómo se le dice? El surtido de alitas. El surtido de cervezas. Saben muy, muy ricas. Y, por ejemplo, tienen... Su surtido de cervezas está bastante surtido. Que es desde Alemana. Argentina. Este... De Bélgica. Chinas. Cubanas. Españolas. Obviamente cerveza nacional. De República Checa. De Tailandia. Está sabrosongo. No te lo voy a negar. Está bastante bueno. Está chévere. Y, pues, bueno, en esos menús, ¿dónde está? Empresa, privacidad, contacto, cuarteles, ¿no? Eso no. Pero, pues, obviamente, pues, te digo. Se manejan así como de... Se manejan bastante, ¿no? Digámoslo así. Entonces, pues, sí, están buenas. No te lo voy a negar. Están buenas. Sí me gustan. Me gustan algo. Me gustan bastante en ese aspecto. Pero, pues, sí. Como te decía, ahorita también, pues, digo, ya manejo ahora sí el asombroso jaja para de nuestro amigo Nelson Mons. Para cuando ya le esté manqueando mucho. El tomate agua, que también está limitado de una vez. Creo que lo dejé a seis por persona. Líder de rights, para ver para dónde nos vamos. El inventador de nombres. Bueno, inventor de nombres. Y una que no he decidido todavía en el precio. Ese todavía lo estoy dejando ahorita porque está barato. Que se llama tiempo de anuncio. Ese lo estoy dejando de a uno por persona. Y... Pues uno por persona por stream. Porque si llego a crecer, no quiero que alguien abuse. Eventualmente lo quitaré, pero, eh. Ahorita nada más porque quiero ver cómo funciona eso. De la publicidad. Ay, adoro el cafecito. Pero bueno, ya sin más dilación, sin más... Sin más nada. Ahora sí vamos a comenzar con este precioso y hermoso juego. Empezca. Esa preciosa Game Boy Advance. Que me encantaba. ¿Funciona? Pues se supone que el de anuncio manda... bueno en automático debe de mandar un anuncio pero creo que no funciona porque... ya vi que no yo creo que lo voy a quitar ¡Mianti Mao! ¡Chinga! No lo utilices entonces ¡Porfa! ¡Chinga! ¡Oh! Que la canción otra vez ¡Dolls! ¡Opciones! No, no lo utilices Igual voy a ver como devolverte los puntos porque si... no no, no, no creo que no funciona se me hace raro No, hub de anuncio si ahora tampoco hay sonido No, no, no yo lo pausé si hay sonido si hay sonido tranquilo es que estaba es que no puedo utilizar el ¡Ah, puta madre! Bueno, maldito sea ¡Ah, puta madre! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te espero en los laboratorios... En mi laboratorio Pokémon. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? Gracias por ver el video. Papá te ha comprado un nuevo reloj para que recuerdes este día. No lo olvides, ponerlo en hora. A ver, vamos a entrar... Ok, tenemos nuestra camita. Ya me corté. Uy, está ecotada. Qué bien. Tenemos un libro. Abrió... Abrió... Abrió el cuaderno. Reglas de aventura número uno. Pulse estar para abrir el menú. Regla de aventura número dos. Elige guardar para guardar la partida. Ah... Capitán no vio. Y... Las demás páginas están en blanco. Au, qué reglas contó. Qué reglas tan complicadas. Muy bien, vamos a ver... El reloj está parado. Será mejor ponerlo en la hora. Son las... Son las invisible y media. Ok, vamos a ver... Según esto es así, entonces si esto lo pongo así... No, es al revés, es al revés. Recuerdo la posición de la PC. Ah, también. A ver... Según aquí son once y media, entonces si esto son las doce. El de arriba son las doce, entonces así son las once. Y así van a ser las once y media. Entonces si es así, entonces si esto son... Cinco, diez, veinte... Ah, no es cierto. Cinco, diez, quince, veinte, veinte... Veinticinco... Y veinti... Seis. Ahí. Perfecto, ya está. Ok, ahorita voy a ver lo de la posición de la PC. Lotic, ¿te gusta tu nuevo cuarto? Mmm, bien. Todo está colocado como debe de ser. También... Me han... Bueno, también han acabado la mudanza en la planta baja. Este servicio de mudanzas Pokémon es lo más eficaz. O debería comprobar que tienen todas tus cosas en la mesa. Ok. A ver, vamos a ver. Encendió la PC, ¿qué quieres hacer? Pues debe ser... Sacarlo. Tienes razón, hay una poción. Gracias. Perfecto. No, no, no. Ya no. Lo único que no entendía por qué había... Bueno, en la versión en... Perdón. En la versión Ruby había un... No era un GameCube, era otra consola. Creo que era un 64. Es una consola de Nintendo GameCube. Hay una consola... Hay una consola Game Boy Advance conectada en ella. Me sirve de mando. Oh... Entonces se podía conectar el... GameCube. Y la tele no me sirve de nada. El otro este es... Mirar de cerca de la región Hoenn. Mira este mapa, papá. Ese mapa era fabuloso. Ay, ahora sí. Va a estar bueno recorrerlo todo. Realmente no he jugado la versión Esmeralda. Según dicen que la versión Esmeralda está más completa y es muy distinta a la versión Ruby o la Zafiro. Así que... Pues me la voy a aventar. Aunque me sé los lugares, pues no me sé cómo va a estar la distribución ahora de Pokémon y cómo se va a ver todo. A ver, vamos a ver cómo va a estar la cosa. Este lo jugué en mi Game Boy cuando... Cuando tenía una edad muy chiquita. ¡Latik, latik! Ven, ven, ven. ¡Rápido! ¡Mamá! ¡Mira, mira! El gimnasio de... Petalia. A ver si sale tu padre. Entrevistador. Y desde el gimnasio de Petalia nos despedimos de todos. Eh... Eh... Pues no. Qué lástima. Eh... Creo que estaba cenada ahí. Se acaba de ir. Mala suerte. Ah... Sí, una cosa. Uno de los amigos de tu padre vive aquí. Ok. Se llama el profesor Abedul. ¿Abedul? Qué pedo. Ah, es que Bridge Abedul, sí. Vive aquí al lado. Creo que deberías ir a verlo. Y presentarte, cariño. Eh... Vamos a ver. Aunque no sé si eso sea la mochila. O sea... O sea, es un hacha levantando la mochila. Porque se ve muy nachona. Jeje. Se ve mucho acá con mucha pompa. A ver... Vamos a ver. No hay nadie. Qué pedo. A ver tú. Chavo. A ver. La canción contigo. ¿Cómo? El profesor. El profesor Abedul. El profesor ha ido a hacer un trabajo en el campo. Vamos. Que no está. Déjame que te explique qué es un trabajo de... No seas mamón. Sé que es un trabajo de campo. Ahí esté. No le basta con leer sobre ellos en los libros. Ay, 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 ay. Este chamaco. Qué le pasa. A ver. Vamos a ver. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Si caminas entre las hierbas te darás de bruces con un Pokémon salvaje. No es buena idea si no tienes algún Pokémon propio. Tips. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Chavo de Margarete. Ahora está arriba, creo. Sí, creo que sí. Aún así, siempre se me olvida esta parte del inicio. Pero aún así como que me dejan mucho acceso a su casa. Hola. Una bokebola. ¿Qué? ¿Eh? ¿Tú? ¿Quién eres tú? Ah, ya, eres Lotic. Te acabas de mudar, ¿verdad? Y mi padre... No me sigues sin gustar la parte de la traducción que le pusieron a Bedul. Me ha dicho que tu padre es un líder de gimnasia, ¿cierto? Yo me llamo Bruno. Bruno, ¿por qué Bruno? Hola, vecina. Y eso, Lotic, no tienes ningún buen humor. ¿Quieres que atrape uno para ti? Ahí va, se me había olvidado. Y es español de España. Tengo que ir a ayudar a mi padre a atrapar pokémones salvajes. Bueno, pues otro día, ¿vale? Ajá. Es la bokebola de Bruno. O sea, mejor que la deje donde está. ¿Por qué no me puede robar su pokémon? ¡Qué gacho! ¡Quiero un pokémon! A ver, gordita. Déjame pasar. Ah, hola, 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 hola. Pero hay pokémon que me dan miedo. Puedo oírlo como chilla. Me gustaría ir a echar un vist... Echar una ojeada. Pero no tengo ningún pokémon. Ojeada. No sería un vistazo, porque ojeada me suena como que va a checar un libro. Podrías ir tú a mirar y... El juego me lo cuentas. Ok. ¡Machinga! ¡Oh, ayuda! ¡Machinga! Ese Sprint... Cierto, cierto. Se parece a Zarya. Ese Sprint sí se parece a Zarya. Se ve chido ahí. Es mi mochila y pokebola. ¡Susaguna! Ok, vamos a ver. Torchic, Mudkip, Fricot. Bueno, yo voy contra la naturaleza y normalmente escogía Torchic. Entonces, yo creo que me voy a ir con Mudkip o con Tricot. Mudkip, Tricot, Mudkip, Tricot. A ver, vamos a hacer algo sensato. Vamos a aplicar el... El inicio. De Team Marine, de Doping, wey. Cucar, una cara, títer, wey. Yo no fui, wey. Tete, pégale, pégale, que es temerito, wey. Ganó Mudkip. No, necesito ganar a Tricot, maldita sea. Ay, wey, se me lastimó. Maldito. Esa es trampa. Bueno, pues ni pedo. Vamos con Tricot. De todas maneras, tengo la oportunidad de hacer... Hacer la elección más tarde. Es que Mudkip si me salía... Es que me sale más rentable Mudkip. No sé por qué, pero me salía más rentable Mudkip. Por los Pokémon... Por el Pokémon rival que me iba a sacar. Porque si se acaba Mudkip me va a dar a Tricot. Y si... Me va a poner a Tricot de rival. Y si ahorita elijo a Tricot me va a poner a Torchic. Y va a ser un desmadre. Espera, ¿qué? Ay, no mames. Entonces creo que elegí mal. Este pedo me va a caber muy gacho. Va a estar malo este pedo. No, ya te jodiste. Puta madre. No mames, no, eso no es justo, no es justo. Ah, cierto, porque ya lo hice ganar experiencia al idiota. Uff, uff, irre contra, uff. Yo estaba en una zona de hierba alta, estudiando Pokémon salvaje. Cuando me atacó uno. Bueno, me has salvado, muchísimas gracias. Anda, si eres Tatic, este no es un lugar para charlas, así que vente conmigo al laboratorio. Me ha dado bueno, tienes ventaja, tipo en los primeros gimnasios. Ay, puede que sí, pero... No sé por qué, pero contra el rival siempre es un desmadre, así que lo tengo que... Si ahorita está a nivel 5, lo tengo que subir por lo menos a nivel 8. Si, en el primer gimnasio voy a ir bien, en el segundo me van a romper la madre y a partir de ahí se va a estar equilibrando la cosa. Ese es el problema. No he oído hablar mucho de ti. Ok, mi padre es muy platicador. Me ha dicho que todavía no tienes tu propio Pokémon. Pero por fortuna... Por la fortuna en... A ver, a ver, a ver... Ya tengo mi dislexia. Pero por la forma en la que luchaste antes, sabes cómo arreglártelas. Se nota que... Por tus venas corre la sangre de tu padre. Y... Muchas gracias por salvarme. Quería darte el Pokémon que ya usaste. Antes como agradecimiento. Nooo, me dio a Trico. Diablos. No me acordaba que aquí era a fuerza sostenerlo. Había una parte donde creo que lo podía elegir. Ya que estamos, ¿por qué no le pones un mote a Trico? Uy, reta cabrón este de esa madre. A ver. Es que normalmente siempre los juegos de Pokémon a Pokémon principal no le pongo mote. Y le... Y siempre me espero para que tenga... Y todos los demás son a los que les pongo. Pero a este... Esa cara, no sé Creo que sí, ¿sabes qué? Le voy a poner este nombre Nada más no le vayas a... No le vayan a decir Si lo llega a ver, pues ya ni pedo Pero... Nada más porque tiene la misma cara Pero el dilema es que no le puedo poner Porque es un trico femenino No lo sé, no lo sé Si le pongo eso No lo sé No sé que es hembra, pero... A ver, ¿qué otro nombre le podría poner? No le voy a poner el de Zarya Porque el de Zarya lo estoy esperando Para un Pokémon en especial Lo malo es que es mujer ¿Le pongo Doc? No, no es cierto A ver, a ver, a ver A ver, creo que ya sé Es que no, 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 no lo sé No lo sé, no lo sé, no lo sé No se me ocurra nada No, tampoco menos ¿Sabes qué? Normalmente por la tradición Entonces a él no le voy a dejar así ¿Sabes qué? Le voy a dejar así con el nombre Lo bueno es que existe el colocador de motes El cambiador de motes y eso lo puedo hacer Aunque me voy a tardar hasta llegar a la parte de De los líderes de gimnasia que son los gemelos Pero más adelante le puedo poner el mote Esa es la ventaja Así que por ahora se queda sin nombre Si te esfuerzas mucho y ganas experiencia Llegaras a ser un genial entrenador Pokémon Mi retoño Bruno está estudiando a los Pokémon Y a la vez A la vez que me ayuda Ok Oye y ahí si vas a ver Ok vamos a ver Dile a Bruno que te enseñe lo que debes hacer como entrenador Ok vamos a verlo Amiguito vamos a ver ¿De dónde estás desgraciado? ¿Ya se fue o todavía no? ¡Ya se largó! Ya sé que tengo que hacer Voy a tener que subirlo de nivel primero antes de llegar hasta allá Vamos a seguir golpeando Pokémon Vamos a ir como el bully del salón Órale cabrones Aparezcan unos desgraciados Dale perro Hábleme Hijo de su madre Nada más me da consejos Tira hijos de su Mouser No Ahí está ya Ya tenemos uno Ya tenemos para Patelea Jejeje Un pochillena salvaje Mira eso Vamos Trico Vamos a romperle el su Mouser Vamos a romperle el su Mouser Ahí te va desgraciado Por lo menos debe de subir a nivel 8 Es lo que quiero Aquí me va a facilitar esa parte Uy 23 de experiencia casi Vamos por la otra poción gratis Ok esta es la tienda Pokémon Se reconoce por su tejado azul Vendemos de todo Incluso Pokéballs Para atrapar Pokémon Mira te voy a hacer un regalo Como parte de nuestra promoción Obtuve una poción Perfecto Vamos a ponerla en el bolsillo Puedes usar una poción en cualquier momento Así que a veces puede ser más útil Que buscar un centro Pokémon Pues si Pero ni tanto Más que nada cuando estás en una batalla Donde el pinche Pokémon Te está pagando casi más de la mitad de la vida La única desventaja de esta versión De juegos de tipo RPG Es de que con que Esté a uno o dos niveles más arriba Sobre ti La diferencia de De ataques es abismal Más que nada Ya cuando están evolucionados los condenados O ya cuando te estás enfrentando a Pokémon Arriba del nivel 30 Ahorita Ahorita nivel 5 No hay tanto pedos Si los puedo hacer evolucionar en chinga Uhhh absorber Aunque no me sirve de nada Preferió No manches Me hubiera quedado con Monkip Chale Ahí está Perdón 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 Perfecto Perfecto Vámonos Otro puchillena Vamos Vamos Perfecto A ver Ay cabrón Desgraciado Ahí está Otro placaje Maldito Ahora sí Desgracias Vale Jeje Sobres Vamos 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 Ok Ya tengo más experiencia Me encanta Me encanta Eso sí Ya vamos bien Antes vamos aquí A la mochila Poción Usar No necesito No los voy a utilizar Esos los voy a utilizar Con el otro Wey Necesito regresar Al centro pokemon Aquí había un centro pokemon Si aquí no Aquí está Aquí está Uy La enfermera Joy Hola Este Es el centro pokemon Nosotros curamos A los pokemon Debitados ¿Quieres que nos Ocupemos de tu pokemon De tu equipo El pokemon De tu equipo Si A esta si Podría A esta si Le podría decir Que es Está bendito Mira esa cara tierna Mira esas manitas Las puntas El cabello No, 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 no Ay, ya sí Se parece a Petit Demasiado Perfecto Vamos allá arriba Tengo nivel 6 Tengo nivel 6 C אח Alarm Tengo nivel 6 qué malo bueno ahorita yo creo que vamos a regresar al centro de pokémon necesito aumentar otros dos niveles eso es lo que quiero y hola amigo bienvenido bienvenido bienvenida 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 bienvenido a este stream espero que les guste no 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 déjame aunque sea aumentar un nivel vamos a aumentar un nivel y sé que este desgraciado siempre viene con nivel 7 ahora es trampa tres contra uno no se vale bueno dos contra uno lupeta va 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 quieren que la enfrente va vamos con él no no es cierto siempre o lupeta gracias por el polo gracias gracias nada necesito alichi gracias bienvenidos bienvenidos aquí de igual forma si se quedan si juntan puntos del canal van a poder ponerle nombres a los siguientes pokémons que vaya atrapando perfecto ya tenemos más puntaje sabes que vamos sobre eso no necesito lichi como te iba diciendo siempre aquí me ponen me sube dos niveles encima me pone dos niveles encima este cuate y lo voy a descubrir en cuanto me empiece a rayar las estas porque si me ponen las esferas pokémon quiere decir que estoy al mismo nivel hola cucharón de palo bienvenido bienvenido hola carnal bienvenidos bienvenidos a mi primer pokémon que elijan nunca le pongo un emote esa es una tradición que tengo desde que tengo mi gameboy así que bueno a partir de ahí todos los demás pueden ser puestos con cualquier nombre que ustedes elijan se juntan los puntos y en el edif en la opción que está en la opción que está de inventor de nombres ustedes van a poder checar todo eso listo perdón ya jalo ya jalo ya jalo oh lichi se estrapa va 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 ay gracias por el cafecito carnal gracias por el cafecito gracias por el cafecito lichi que se llama tulón uy pues se puede hacer un buen nombre a ver ahí va ahí va ahí va que raro la edición es que yo estoy jugando la esmeralda pero cuando jugué la rubí siempre me ganaba por dos niveles que raro no sí sí pero digo cuando jugué la versión rubí que en mi gameboy siempre me mandaba jeje wechipato uy suena chido ahí va ahí va bueno ahorita estoy luchando contra bruno contra el entrenador contra el rival digámosle así un saludo a chepita a chepica 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 ¿quién es chepica? no me acabas de albunear ¿verdad? bienvenido no me acabas de albunear no me acabas de albunear pero que juegos de pokemon juegan exactamente que versiones porque también ahorita en todo el confín del multiverso pokemonístico hay muchos inclusive la cosa que se llama pokemon go esa cosa está muy bonita porque los pokemon si los puedes poner así si te empeñas a sacar fotos chidas te salen bien saludos a los más hijo de la a ver a ver a ver a ver a ver tranquila tranquila si leo si ve man pokemon stadium snap pero el snap de qué porque también el snap espero que está para Steve 64 gamecube ahorita va a salir para la suchh oh ya salió no me acuerdo soy un dios para eso me suena, me gusta, me gusta ok, ya tengo 69 Pokémon Street perfecto, ya llegamos a nivel 8 ok, eso me es con el joven, el joven Jordi NPE NPE vamos equipo que se gana ay, tremendo cucarachón de palo se me puso sentimental mmm, porque ves, ese Pokémon que acabas de recibir ya te quiere un montón puedes hacer amistad con todos los Pokémon muy fácilmente, está claro o me está hablando amigablemente o me la está cantando directo hay que volver al laboratorio mmm, no tengo Discord propio apenas lo estoy haciendo pero ahorita estoy con unos compas eh, un amigo pueden colocar la... eh, pueden colocar en el... en el chat este... es signo de admiración este... Discord ah, perfecto, gracias Lichi este es el Discord de mi compa chat y de mi compita y de mi compita mi... mi... mi carnalita Saria Baglagi ambos son unos grandes ahorita Chab se encuentra en Estados Unidos y la amiga Saria es una streamer ambos son streamers están y que hace Saria unos excelentes dibujos la que me hizo luego del canal los que llegan a verlo está muy muy bueno mmm juego LOL si lo juego pero bueno bueno lo jugaba porque ahorita ya no tanto ahorita como estoy en otra computadora y esta no me rinde jajaja gracias es... más o menos eh ella le ella y sus dibujos son preciosísimos hace comisiones también ya igual también este lichi si les puedo exponer eh a ver es este igual con el mismo en vez de que diga Discord es Sari Sari o Saria no me acuerdo bien creo que es Saria Saria y ahí sale su canal de de Twitch sus dibujos son preciosos me encantan no es Saria entonces no pero sin la i latina amigo Sari Saria es ni latina el insta el insta no lo tengo el insta sinceramente instagram apenas estoy viendo cómo funciona sinceramente soy muy malo para eso dije sin ni latina no sin la y ella te digo Saria es una estupenda hace unos dibujos y de repente se chuta unos streams de juegos porque la última vez que estuvo estaba haciendo retos de el juego que la reté que fue el Kirby 64 ahí yo soy muy manco pero ella le sale como si hubiera nacido para eso no que pasó que pasó Lichy también es un segundo dibujante a este Lichy tranquilitos tranquilitos pero Larry Larry ya tuve pokebolas perfecto vamos a poner las pokebolas voy a poner mis bolas en la bolsa siempre me da gracias a uy lupetas de chile uy que gusto carlolita no 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 gracias gracias por tu visita bienvenida esperemos verte más tiempo aquí en otros momentos de stream nos vemos que descanses ¿a dónde a dónde puedo ir a buscar más pokemons me pregunto ok perfecto ya me puedo ir ya tengo mi pokemon ya tengo mis pokebolas ya tengo mi el pokédex y mira aquí está mamá ya te vas ya te vas que pokemon tan bonito te han dado el profesor que majo oh sari hola sari bienvenida bienvenida ¿por qué hasta ahora hago después de mis horas de clase después de las 10 ya llevo una hora ah desgraciado ok eso es trampa le voy a subir también al jaja que gacho eso es trampa pero gracias porque también ya se me estaba sacando la garganta ok pulse B para que lleves las deportivas para salir pitando ponte las deportivas y empieza a correr por todos lados ah como pasa el tiempo adelante cariño atrápalos a todos sabes que es trampa lichi sabes que es trampa ay wey ay esta de guita perfecto ahora si vamos a probar sale pitando sale volando uy otra inclusive Zarya acabo de hacer spam de tu de tu canal de twitch ahorita que acaba de llegar gente nueva muchísimas gracias a todos de igual manera otra vez no es trampa rellenante como globo de agua de agua que gacho eh si si la se la se pero igual se agradece porque después de hablar tanto se seca la garganta de una manera muy muy ruda eh creeme esta cañón esta cañón pero por lo visto creo que si más adelante le voy a subir un poquito más al perfecto antes de irnos avanzar en los pueblos vamos a curar un poco a nuestro amigo trico mira sari encontré a tu versión a tu versión de los juegos de pokemon tu versión enfermera la enfermera yoy eh mira 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 son idénticas como dos gotas de agua se ven muy bien es esa o es esta tú elige tú elige la de aquí también puede ser voy a buscarte tu voy a buscarte el pokemon perfecto y le voy a poner tu nombre estoy pensando en una rosalia no sé puede ser voy a ver que puedo hacer me he acabado ok licho yo digo que se parece más a la niña del primer pueblo a cierto alierta a ver lichi me está diciendo que te pareces mucho a esta mira 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 oh no te muevas no te mueves mucho ven acá no te muevas quieta ahí está diamblos bueno a ella a ella también pero lo único que le faltaría es que tuvieras el cabello largo que tuviera el cabello largo pero está chiquita bonita con un moñito mira se ve preciosa preciosa se ve muy muy bien y como tú creo que sí es igual de inquieta creo que eres muy inquieta no me interesa atrapo a partir de la siguiente sección porque aquí no me van a servir de nada porque el chiste es que si lo evoluciono se va a encapullar y de ahí ya no lo voy a sacar a la que diga a la que diga que hay gente muerta pues ahí ¿puedo poner aquí el contador de dislexia para ti? o no se puede que yo también ando disléxico oficialmente entrenas Pokémon no puedes negar lucha contigo ay desgraciado ay no molesta después de un rato los dentes ok a luchar con el joven se ve tan distinto en el skin chiquito con este mira Calixto Calixto se llama Calixto no manches ahí está el puchillena adelante truco vas vas sobres carnal vas subúrtatelo subúrtatelo no todavía no lo hago apenas lo voy a hacer y si voy a ver que puedo hacer con ese contador voy a ver que puedo hacer se le pone ese símbolo como se le pone admiración símbolo de admiración de interrogación no interrogación no es admiración dislexia y le voy a poner un contador porque yo también me estoy poniendo a veces no lo leo bien y como este va a ser un juego de pura lectura va a estar bueno ya tengo nivel 9 perfecto al joven Calixto Calixto ay perdido debería haber entrenado más bueno gané 80 porque dólares o porque jens porque pesos porque pesos la voy a dejar batallas niveladas perfecto aquí voy a ir arrastrando chamacos vale desgraciados pónganse de pechito porque ahora me los voy a poner los voy a poner a llorar desgraciados mi truco se pone muy feliz para ver a que gente golpea no hombre ya me lo destrocé de un solo golpe ahí te va ahí te va ahí te va los abichos más 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 aguanto ese golpe aguanto si mi truco se pone bien intenso que pedo carnal te me pones al brinco te voy a romper te voy a dar te voy a dar tu navajazo mi truco es de barrio se pone acá bien bien intenso mira ahí está ahí está tú quieres pelear soy chiquito por eso me mando en las zonas de hierba alta las hierbas se me mete en la nariz mientras que no se le meta por otro lado diablos acabamos de empezar a entrenar pokemon yo también ok este individuo penaltre va iniciando otro que voy a hacer llorar mira me ponen a por un niño chiquito un zitzagón un zhexagón ahora si truco navajéatelos navajéatelos caete con todos caete con todos sus poke pesos voy robando a la gente soy peor que el equipo rocket peor que el equipo aqua o cualquier otro equipo de villanos en toda la franquicia de pokemon llevo un golpeo y le robo su dinero oye de hecho no lo había visto desde ese punto de vista si es cierto yo solo llego destrozando gente gano experiencia y le robo su dinero lo que tengan en los bolsillos prácticamente un suado órale bueno un suado es la siguiente evolución un suado ay cabrón que putazo le metió a ver a ver ya bájatelo bájatelo déjatelo caer no se deja el desgraciado ay wey me regreso deja de destrozarlo ya de una vez ahí va ahí va ahí va perfecto ya tenemos un nuevo nivel te he desafiado porque pensé que podía vencerte fácilmente y no mi solo llegó de navajío cabrón y más cuando vaya a prender hojas navaja hoja afilada como se le llama como se le llamó más adelante mira encontré vallas perfecto ya tengo dos a ver meloc 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 vayas meloc perfecto 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 hasta que es que lo vas a jaja ay cabrón puede ser todo es posible y tú vas a ayudarme neta neta robo plantas esta chava es de barrio el paleacate con el muño hacia atrás es de que la banda te respeta que el barrio me respalda no ahí está mi trico échale su navajazo déjase lo caer jaja jaja era 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 chetrico sobres cabrón chetrico 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 lo único chistoso es que en dos horas de juego no te puedes avanzar no puedes avanzar nada en el juego porque cada rato te están entretene y entretiene y entretiene no te voy a ganar desgraciado desgraciado ah quieres jugar rudo eh quieres ponerte rudo ok a partir de la siguiente sección del juego ya necesito atrapar más Pokémon sino ya voy a valer Gorro aquí aguanta 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 va destrózalo destrózalo baja bienvenido que tal carnalito de dónde venís de dónde venís carnalito bienvenido más al rato que te avientas parmiendo exacto también es el rato que también seguro se pasa formando experiencia es un desmano y rodrina rodrina 44 gracias por el polio carnalito hola hola bienvenido dónde venís carnal de dónde venís perfecto y encontrar algo más a ver qué es esta cosa y otra posición perfecto a diablos vamos 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 saludos guatemala qué loco de hecho si lo estoy sobre explotando yo creo que vamos a ir al centro porque mando una vez qué loco tú vienes de chile mira aquí encontré un centro pokemon enfermera enfermeras allí yo de me necesito curarlo cúremelo cúremelo ahora mi mi planta digo cúremi pokemon planta y ya está bien yo dejo de cura bueno gracias ok perfecto ya está más y de chile mira nombre de dos lugares muy muy separadones a ver vamos a ir hablando con la gente a ver si que vamos a ver si tiene seis pokemon y atrapas otro más este será enviado automáticamente a la caja de almacenamiento de la pc bueno en joven si es el peor inicial de hecho me fui por el lado más complicado pero el dilema es de que no lo elegí por elegirlo así que se eligió por es que ese enfermero es trapito pero es que a trico lo elegí como en él con el clásico y famosísimo de team marine así de a ver a quién salía la verdad exacto de hecho es bueno en el juego de ruby normalmente yo escogía a mod que a torche que me gustaba pero más o menos va a depender y trico sinceramente es por el lado difícil aparte que bueno en cuestiones de joven mi pokemon favorito más que nada por el anime era trico y por sus evoluciones que era gorro baile y sep style porque gorro baile sinceramente su personalidad que tenía en el anime me encantaba cuando hacía llegaba y se ponía su ramita en la boca acá muy 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 momoncito como que subiéndole mucho acá poniéndole mucha crema a sus tacos la pera con patas es linda cierto cierto y más adelante se convierte en un camote digo en una pera más grande déjame salir ya me quiere ir de este pueblo trico creo que en el juego es especial podría decirse hola caracola que pedo con sus rimas pero llevas mucho tiempo entrenando porque modos no sabes lo que hacen los entrenadores pokemon cuando cambian de ciudad comprueban qué tipo de gimnasio hay ahí ves este es el gimnasio de ciudad petalia este es el entrero del gimnasio búscalo cuando cuando ves que cambies de ciudad ok vamos a entrar mira un pelondito un calvo se está volviendo calvo mira esas entradas ya habéis terminado con la mudanza me sorprende que haya llegado aquí sin guía ah claro estás con un buen pokemon entonces quieres entrenar pokemon como yo no maravilloso también es mi mayor deseo perfecto mira 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 ahora tú quieres me quisiera conseguir un poco más por favor ok como así que ahora es blasco blasco que nombre es ese aún así cierto aún no soy digno también me falta juntar pokemon lo suficientemente poderosos para enfrentarme a mi propio padre me voy a quedar con mis parientes en el pueblo verdegal pensé que me sentiría solo ahí así que quiero llevarme un pokemon pero nunca he conseguido atrapar uno no sé cómo se hace ya lo has oído verdad ve con blasco y asegúrate de que atrape un pokemon ven blasco te prestaré mi pokemon recibí un zigzagoon ok ala un pokemon bueno te voy a dar una pokebola adelante ok ya recibió la pokebola wow 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 ya gracias vene más con él ok por si no sabes aquí el tipo siniestro es especial y el tipo fantasma es físico eso no lo sabía Bailiff es el mejor que el chico que chico ahorita iba bien pero llegó meganium el dinosaurio con una flor ok si la evolución final de ese meganium si no me llegó a gustar tanto de hecho me gustaba más su evolución anterior ok Sari descansa no te preocupes hoy trabajaste mucho descansa Sari nos vemos bye Lichi solo tiene una pokebola solo tienes una oportunidad descansa pues no yo no tengo la oportunidad la oportunidad la tiene él esto básicamente es un tutorial básicamente según yo solo lo estoy apoyando adios Sari descansa descansa bye bye duerme bien y no entres al discord porque por eso luego te regaña chav aunque tú también tienes cosas pero es contra él así que bueno ya dejémoslo así ya ves no estoy tocando nada mira él solo está haciendo las cosas yo solo estoy viendo un tutorial de cómo atrapar un pokemon un ral y de hecho los ral se evolucionan a a Rosalia lo único es que también tengo que comprar mts para añadírselas ay ahora sí esta es parte de los tutoriales y eso me da un chingo de sueño va 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 pero sí voy a entonces vamos por un ral es que estaba entre un ral u otro pokemon pero sí puede ser un ral exactamente me agrada la idea me agrada bastante la idea a ver vamos a ver blasco lo he hecho he atrapado mi primer pokemon ok ok cuál era el otro y vi sí pero aquí no hay y vi según recuerdo en la región joven no hay y vi el otro no sé no sé a chup ya sea cuál le voy a poner le voy a poner un whaler esa ballena gigante o ya vería más adelante a ver qué podemos ponerle de igual manera pues obviamente la dinámica es de que ustedes les pongan nombre al momento de que utilicen los puntos del canal que los junten y me den un nombre exactamente el que a ustedes más les guste como yo también soy líder de gimnasia nos enfrentaremos algún día a la tica pero eso solo será cuando seas más fuerte claro ok ok ya me voy de hecho es que no es de que los hayan exterminado se supone que en la región joven no se dan los ibis esa es en ah como se llamaba esa región canto si canto en la región en la región canto es donde hay ibis aquí no ok la chingada este wey lo más chistoso es que este cabrón aparecía en aparecía en los juegos de poke en el anime de pokemon pero solo salía en la parte de la sección de la batalla de la frontera o sea la primera sección de de pokemon no pasaba así que debes de tener poca experiencia incluso ninguna me estoy recorriendo la región en búsqueda de grandes entrenadores siento haberte molestado ok ajá si el que está en el frente de batalla o bueno si en lo que se le llamó la batalla de la frontera este individuo chingada tú no me vas a retar no soy ninguna entrenadora ah pero por cierto si dos entrenadores se miran a los ojos deben combatir ok ni cierto yo apenas voy caminando de lado y él me mira voy así yo voy así y él se me queda viendo él me reta yo ni siquiera lo miro eso es una cierta mentira del juego de Pokémon era fíjate ves ni siquiera lo estaba mirando eh yo le di la espalda él me vio primero yo no lo reté él me retó a mí adelante truco si fuera si fuera así con ojos ojos de pescado porque tengo ojos en la espalda o mis granitos o tengo un lunar en la cabeza que parece un ojo o algo así o qué no lo retó ya le gané truco ya soy nivel 11 perfecto ataque rápido neta ataque rápido hasta que no prende hoja afilada no puedo hacer nada no lo retó mira 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 una bellota desarrollo desarrollo no sirve de nada a menos de que ya tengas un ataque preparado o que utiliza desarrollar bueno vamos a utilizar ataque rápido neta o sea no 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 te voy a dejar tan fácil ahí va ahí va ahí va ahí va tómala perfecto wow aunque ya más adelante esos 111 puntos no sirven de nada baja suben muy poquito mira mira voy robando dinero 112 porque pesos o porque dólares no sé 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 mira aquí hay dos pero aquí no los puedo retar porque solo tengo un pokémon a ver vamos a atrapar uno creo que a partir de este punto ya puedo atrapar un pokémon de centipito un pokémon un pokémon un pokémon bueno nivel 5 es algo aunque en su mayoría me gustan más los pokémon de agua no es por ser este discriminador pero los pokémon de agua para mí son algo que me encanta desgraciado utilizaste tú ahora sí te va ahora sí te va casi lo mató casi lo mató no sé no sé no sé no sé no sé no sé si el aullido sí sirve pero a menos de que tengas un ataque listo chila objetos clave vaya porque volan usar sobre sobre atrapalo a ver a ver qué sobre mujer ok ya ya sé qué voy a hacer ya sé qué voy a hacer ahí va ahí va ahí va ahí no ok este sí se va a ganar este nombre pero vamos al centro pokémon primero antes de cualquier otra cosa qué voy a hacer Perfecto, somos especialistas, vuelve cuando quieras, jeje, muy bien Ay, no me equivoqué, me equivoqué Perfecto, ya tenemos a Puchillena, pero déjame ver qué habilidades tiene el desgraciado Ok, con placaje me aguanta, con placaje es lo único que requiero Bien, entonces ahora sí, vamos con esto, vamos con esto Oh, mira, tiene un punto de pescado Me equivoqué de ataque Bueno, me ayuda para hacer un ataque crítico Aparte que no estamos en el agua y así que sus ataques no tienen ningún efecto sobre mí ¡Así va! ¿Tiene otro Pokémon? No puedo volver a meterse alcussions paraárias una vez más rápido. Y así es. Perdón. Puedo restaurantes al peace. Oh, no puedo obtendré nadie. Estoy en el de ellos... ¿Y para μας irnos ? ¿Por dónde vas a 서울? Ley 25 lados. Quéasi fuere fuerte, ¿aher? no hay nadie hay alguien y luego me enoja cuando atrapa un pokemon y luego al poco rato me sale otro con más poder con más niveles ok no si te cuidado vamos puchillena vas tu necesito que tambien tuarme niveles porque si no va a estar cañón ahi va ahi va ahi va ahi va jiji perfecto ahí vas placaje ay queen se fue un golpe crítico no me he aparecido no ya valió ok vamos a regresar nos atrico No te puedo. No te puedo. No te puedo. No, no te puedo. No te puedo. No te puedo. Yo puedo. No te puedo. Voy a usar el destructor. Ya, de una vez para destruir el psico. ¡Suscríbete al canal! 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 Si me vio el desgraciado, sabe que para donde voy sabía sabía luego luego cuando veía que iba volteando para acá subí tanto y volteó para acá este ya me estaba esperando chichamaquito ¿qué pasó? es que son grupos de nivel 3 ah no pero sabes que no sé quiero cambiar de programa voy a utilizar truco regresa chapsal pero necesito antes de que me lo mate no necesito 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 una poción perfecto ya fallo todo ah que desplazierito si pero es que le vi la cara mira esa cara de amargado mira esos dientes que de repente saca y cuando crezca se va a hacer un perro más más grande mira ese peinado ese pelaje todo desalineado si o no se parece a chapsal dime que no lo vi de primera dije se parece demasiado a él y mira esa cara de enojado es idéntico es idéntico es idéntico nene nene no psycho no se parece tanto a quien se pare no de hecho el que se parece más a psycho es un ahorita te voy a mostrar quien aquí creo que para mí parece parece más a psycho ah perfecto ya tenemos otro mira casi subo de nivel uno más uno más uno más ven aquí desgaseado puede ser pero más se parece a uno de de hecho la evolución no me acuerdo si es de este o es de otro pokemon tipo gusanito pero este se evoluciona en un capullo donde tienes como que el ojo así con ese único que te mira feo ah desgraciado ahí está desgraciado también también es lucky perfecto ya tenemos a otro ya tenemos a otro y subí a nivel 6 perfecto ah se me estresa mucho la espalda que pedo ay wey espérame tantito wey fue a trabajar y estuve cargando cosas ay wey si me llevo un calambre ah calambre 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 ay wey ay wey nunca me había dado un calambre en el hombro este irá silicon este es el que más se parece a un ay wey si me dolió más parece a psycho ir a esa cara de margado envuelto o cuando se hizo taquito en el especial de cuando uno de los stream uno de sus videos ya ya estoy bien ya se me tranquilizo ya se me calmo dos manas ya son 37 ya voy ya es ya llevo una hora 37 minutos muy bien muy bien ya casi ya casi ya casi lo normal son dos horas no no debo ay al último traguito de cafecito porque el cafecito frío sabe mejor no sé por qué pero me gusta más el café frío ajá y entonces el señor el señor mister furro si da el señor furro si da es al que le va a tocar su dibujito acompañado o va a estar solo si no 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 ni no No voy a observar el último que le queda de vida. Solo va a ser algo navideño, como el de Char. Interesante, eso sí me intriga. Perfecto. Y gané 50 de experiencia. Perfecto. Un antiparálisis. Perfecto. Salgo. Vámonos. ¿Este quién es? Parece un vampiro. Ni uno. No hay ni uno. Hola. ¿Has visto un Pokémon llamado... ...Shermix? Por favor, por aquí. Me encanta ese Pokémon. Ahí va. Iba a tener... ...tenderte una emboscada, pero tú tenías que... ...que eternizarte haciendo... ...WAT UP. Tenías que eternizarte haciendo... ...el tonto. Ok, le dijo... Chale. O sea, que se estaba tardando un chingo en el bosque. Ya me he cansado de esperar, así que aquí estoy. Tú, investigador de D1. No. Suelta esos papeles. ¡Ah! Tú entrenas Pokémon, ¿verdad? Entonces, ayúdame. ¿Eh? ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Tú vas a protegerle? ¿Qué crees que estás haciendo? No. 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 No lo sé, me lo estoy imaginando con un disfraz de árbol... ...acá. Utilizando... ...un forro... ...sobre las esferas. No sé. Algo así. No. 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 Es lo único que puedo decirte. Es que me imagino que puede hacer. Desgraciado, me quisiste bajar la precisión Prometa que rápido es mejor Esto solo tiene que ser una broma, eres muy fuerte Así que gano Neta, eres un ratero, eres un ladrón Alguien de una banda cachida Y solo tienes 180 porque dólares Que chafa Si es un árbol Pero no es un árbol Ah, what the fuck Oh, está usando un árbol Oh, que pedo Hay que tener valor para entrometerse en los planes del equipo Agua, vuelve a luchar conmigo Bueno, eso me gustaría, pero no me queda ningún Pokémon en forma Pues que sepas que el equipo Agua estamos tras algo de la ciudad Cerca Por hoy te perdono la vida Desgraciado Uy, uy, casi no la contamos Gracias a ti Ese granuja no me robó uno de los papeles muy importantes Para agradecerte la ayuda quiero darte esta Super Bowl Uy, tengo una Super Bowl Ya me lo estoy imaginando Ya lo quiero ver Ya lo quiero ver No ha dicho ese matón del equipo Agua que buscaba algo en Ciudad Férrica Uy, uy Esto es muy serio No hay tiempo que perder What? Oye, carnal Espérame ¿Dónde vas, gordito? ¿Dónde se fue ese gordito? No, no Me ha caído Mira este Jeje Ok, sí lo voy a capturar Porque no sé por qué Pero si él está buscando este Pokémon A lo mejor lo va a querer parar No, voy a usar la Super Bowl Hasta un Pokémon acá Chido Ah, este desgraciado se pone al brinco Va, va, va Quieres ponerte al brinco Si sobrevives a esto Sobreviviste Te va mi tercera Pokémola Dos Tres Ahí está Perfecto No sé por qué Pero siento que te voy a ocupar para algo Así que Te registro en la Pokédex Y te quedas conmigo Ah, no Me equivoqué No Era para ponerle nombre Diablo Me equivoqué Si llevas Si llevas Pokémon Bicho A la escuela Ok ¿Y qué tiene que ver Con que me estés retando a pelear? Está raro este individuo A ver Ah, este indicado Se está poniendo Te estás poniendo rudo Eh, bueno No tanto Ah, este cabrón A ver Entonces vamos a utilizar Este Uy, uy Absorberle la energía Ah, perfecto No me subí mucho Pero lo que requería Ah, perfecto Si quieres conservar Mi club de fans Puedo perder Pues ya perdiste Mijo Así que Lástima Ahora sí Hijo Smoves Arriba Una, dos Corre Esto no sé para qué sirve Pero luego lo veré Y hasta que no obtenga corte No puedo hacer nada Uy, una nueva plantita Véngase para acá Con papá Mija Ah, mija Ah, creo que es con ella A ver, hola Esta es una florería Pitimini La que reparte flores A diestro y siniestro Ok, esa palabra Se supone que es a diestro y siniestro Pero bueno ¿Cómo te llamas? Ah, Lotik Qué nombre tan bonito ¿Quieres saber algo sobre las vallas? Las vallas crecen en los arbustos que hay en las zonas de tierra oscura Y fértil Si agarras alguna valla Asegúrate de plantar otra en ese lugar Las vallas que plantas no tardan en brotar Crecer, florecer y dar vallas Quiero llenar a Juan de hermosas flores Ese es mi sueño Ayúdame, planta vallas y cubre de flores el mundo Ah, ok Sí, me gustaría plantar vallas Y más vallas Perfecto, ya me dio una Algo que hace caramelos Qué loco Hola Cuanto más atención preste Me gustaría cuidar flores Mira Uy, un cubo Vale Lichi, descansa carnalito Ya no te hayan a más 10 minutos y también Hasta donde llegue Gracias carnal Igual Suerte Buena noche Descansa Pues un presente Voy a hacer una pequeña red A alguien más Y ya veo A ver mi canal Uy, uy uy Hola Juanca Bienvenido, bienvenido El Lucho Uh, el Lucho Gracias por el follow Gracias, gracias Bienvenido carnal Lupeta Gracias, gracias Bienvenidos, bienvenidos Sí, sí tengo un canal de YouTube Apenas lo hice Apenas voy a seguir subiendo streams No he subido mucho Lo que quiero hacer es subir streams Y bueno, ahorita Más que nada voy a subir los streams resubidos Y más adelante voy a hacer ediciones y esas cosas Ahorita mi computadora no me da tanto para eso Pero ya quiero ir avanzando Ah, a ver Espérame tantito Deja bajarlo tantito El sonido del juego O el sonido de De mi voz Jeje Lo siento Ahí está, ya tengo No va Ok, ya tengo el Ya tengo la regadera Aquí había algo, ¿no? Según yo recuerde había algo Ah, sí, ahí está Gracias Ah, diablos Ok, ok, ok A ver, un segundo Vamos a pausarle Intenta ataque con caída Hola, player Gracias por el beat Gracias por el beat Choripan Vale, ahorita voy a Ahorita por ser el primer día Vamos a hacerlo sin el uso de los puntos Pero la dinámica es Carnalitos que utilicen los puntos ¿Vale? Ahorita nada más porque acaban de llegar A ver ¡Bum! Ahí está, ahí está, ahí está Ah, maldito Ok Yo creo que lo voy a intentar capturar con esta Solo me quedan dos Pokébolas No voy a usar la Superval Esa es la Superval La voy a ocupar para un Pokémon chido ¿Qué pasó con player? ¿Cómo vas? ¿Qué haciendo? ¿Oye, si se stream? Ahí está Perfecto Vamos a ponerle nombre A ver El primero que ponga el nombre Ese va a ser A partir de este momento ¿Qué nombre quieren que le ponga a este Pochillena? Luke Mark Ok, ganó Juanca Juanca A ver, vamos a ver Todos van a ser en mayúsculas No me gusta que quede entre mayúsculas y minúsculas Uy, del trabajo Chale Qué duro Entonces hoy trabajas hasta tarde Ahí está Perfecto Y es un Pochillena Hombre Uy, qué carada Qué fácil Ahorita estoy Bueno, inventé puntos El único que si no se va Ahorita no lo hago No lo utilicen por favor Es el de la El de la publicidad Ese no sé Tiene un fallo Y no sé por qué me traba el stream Pero todos los demás funcionan bien Voy a quitar ese Yo creo ahorita terminando el stream Pero todos los demás funcionan tal cual El jaja El jaja de Nelson Le voy a subir un poco más el volumen Un poquito más el volumen Para que Se vea Se escuche bien Y... Ah, pues Es otra pasión Jajaja Digo 2.8 ¿Cómo juntaste tanto? Los limité No puedes hacer tantos de esos A esos sí los tengo bien limitaditos Ya sé cómo He visto cómo han abusado de él Con Xavi Petit Y... Uy... Me lo sé Lo sé ¿Cómo se llama? Los he limitado Pero para no ser tan gachos Los dejé a 5 o 6 Por persona Así que tienen 6 oportunidades De golpe Para dejarme Hacerme Hacerme beber Todo de golpe Así que Pues pueden disfrutarlos Luego iré dependiendo Cómo vayan Usándolos Subirlos O bajarlos En los puntos Los voy a dejar igual No voy a cambiar el coste Nada más Nada más voy a cambiar el... Por cuántos van a ser Ahorita también descubrí Cómo ponerlo El uso de las voces Pero esa... Me equivoqué Y creo que le puse un volumen muy bajo Entonces lo voy a subir un poquito más Para que cuando hablen De repente Puedes sacar así la voz chida Uy, este zigzagón Se pone fuerte Mira No se deja Deja utilizar el otro No, ese Es este Perfecto Ok Ya tenemos 90 puntos más Jeje Al niño de bien Dani Qué pedo Esto más creo que... Sí, ese zigzagón No se quería morir El desgraciado Me pongo de acuerdo Cuando tengas 30 viewers Para hacerte sufrir No, no Qué gacho Pero va, va, va Acepto el reto Ese día voy a tener Un... Unas cuatro botellas de al litro Así de... Bueno, de dos litros Hay cosas que el dinero no puede comprar Por ejemplo Por ejemplo Los Pokémon No, no Me agarró Esta desgraciada Me agarró por sorpresa Ahí está Ahí está Yo hasta que me acuerdo Fuenca de... ¿Vienen de otro stream? ¿O descansaron? ¿O qué tranzó? Este me gusta Este Pokémon Me encanta Este sí lo quiero capturar Este sí Este sí va a estar en mi equipo Sí o sí va a estar en mi equipo Saludos a mi novia Se llama Patty Maldonado ¿Patty Maldonado? Orale Uy, he subido el nivel Perfecto, perfecto La paja envuelta ¿Qué pasó? Saludos Pa ti Ah, no Eso no Pa ti Pa mí Y pa todos los de aquí Ahora sí, desgraciado Ah, me equivoqué De ataque Ese no era Ese no me sirve de nada Y una preguntota ¿Qué? ¿Me vieron por algún lado? Porque se me hace raro Últimamente no he tenido Un freestyle No, no soy tanto de freestyle Nada más me salen rimas de vez en tanto Ah, estoy spameando ese maldito ataque Uh, amante de los Pokémon Oh, qué loco Bueno, ahorita yo estoy incursionando en los juegos de Pokémon Bueno, inicié con este que es mi favorito Más adelante sí quiero usar a otros Acá, otros chidos Sí Entonces me imagino que les debe de encantar mucho el Pokémon GO Para hacer fotos acá Locochonas con los Pokémon y esas cosas Porque sí he visto así fotos bien artísticas Con Pokémon así de Cuando utilizan la cámara ¿Qué? ¿Qué? El lucho es Pokéfílico Pero aún así lo queremos Uh, Metabot Es tierno a su modo Pero me gustó Bueno, de Metabot me gusta más esa como tipo Bolsa de dormir que tiene Y está muy, muy chida Ok Ok Ah, tu cheque se llama Zindaquil Chale ¿Y por qué Zindaquil? Está raro eso Ah, y aquí no me acuerdo si estas me alcanzan a agarrar o no Si me alcanzan a agarrar Ay, odio los Paz Odio los Pero extrañamente sabe chorro Sabe chorro de agua y Y rayo burbuja, ¿no? El dilema es que rayo burbuja tiene la consecuencia de multiplicación Y es muy efectivo Sí, es lo que estoy viendo, player De repente si ya se me pusieron hornis Como diría Petit Se me calma No les echo agua Así como el rey helado Les voy a echar una rociadita Yo le enseñé más notas Y látigo Ok, bueno, si es la hora Ya van a dar la una de la mañana Ya casi Ya no es horario familiar Ay, cabrón Ah, ok En Chile ya son las cuatro de la mañana Chale Está cañón, eh También por eso dije Luego también me dicen Que hago stream muy tarde Que soy casi en horario coreano Pero pues en horario chileno También estoy también muy noche Me cae arde Gracias, gracias canalitos, eh Muchísimas gracias No, yo te estoy más animado Porque estoy tomando un chingo de café No es por otra cosa Pues colas Ay, güey Pues no sé, no sé Lo único que a lo mejor Bueno, lo único Por ejemplo Los fines de semana O otros juegos En este caso Estoy terminando el Ah, los chupi streams Normalmente los hago Los fines de semana Voy a intentar Algunas veces los hago No con tequila Porque no tengo mucho Luego lo hago con cervecita Unas Unas micheladas Como aquí las llamamos Una cervecita preparada Uno que otro que tequila Y un roncito por ahí Algo así que Por eso lo llamo Chupi stream Eso son los fines de semana Y ahorita más que nada Porque estoy completando El Mario 64 Va, 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 va Eso espero Y enseña sus tarjetas No, no es cierto No, no es cierto No es cierto No es cierto No es cierto No, no mucho Eso sí Alguien De vez en tanto No lo hago muy seguido Eso lo hago normalmente Casi a fines de mes Ahorita pues sí lo voy a hacer Porque pues ya es fin de año Ya toca Ya toca Y aquí como en México Pues está la tradición Del famoso Guadalupe Reyes Y como pues ahorita Prohibieron un poco Del alcohol Afortunadamente pues Mi familia tiene una Tiene una Tienda de abarrotes Y pues Esa ley me la puedo pasar Por el forro de los cojones Como dirían Como dirían Esa ley Esa ley Me la Me la ayuda Me la ayuda Completamente Y sí Puedo hacerlo Ya bueno Ni modo El último sorbo Ay Cafécito Como la adoro ¿Qué te puedo decir? El alcohol Fue algo delicioso Antes era mucho más alcohólico Pero Le fui bajando Más que nada Porque ya tenía Cosas más que hacer Ok Por el forro del pico Di pico Palos Palos Paco Splish Bueno Entonces como dice Lupeta Esa ley Me la paso Por el forro del pico Directamente Me la Me la paso Pero bueno Ya llegamos Ya llegamos aquí Ya llegamos a esta ciudad Hermosísima Y la cual Que casi siempre me gusta No me acuerdo En qué ciudad Estamos A ver Déjame ver el mapa Estamos En Ferrican Ciudad Ferrica Perfecto Recuerda que a las 10 de la mañana Epic Games Empieza a regalar Jueguitos Cada día Por 15 días Ah no manches ¿Neta? No No tanto No tanto Se hace lo que se puede No soy tan loquillo A ver A ver A ver A ver Cómo Cómo A ver Player Recuerda que a las 10 de la mañana Epic Empieza a regalar Jueguitos Cada día Durante 15 días Órale Eso sí me interesa Vamos a ponernos a Uy Vamos a spamear Jueguitos Aunque no los pueda jugar Pero los vamos a tener ya comprados Y en el catálogo Para que cuando ya tenga la PC Mamalona Los regalos de navidad Se vienen Papá Ya para el otro año Ya para el mes de junio Julio Que tenga la PC Acá chida Vamos a poder jugar Esos juegos de Epic Acá Entonces yo creo que Voy a descargar la Play Store Para tener todo Al 100 Va 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 Sí porque Sí Sí me interesa Sí me interesa Pero bueno chicos Pero bueno Sí Una pají Una paja y a dormir No ese no Ese no Ese todavía no Eso para eso Necesito un Xvideos O un Un XNXX Para eso También para eso Necesito el otro Pero bueno Bueno chicos Muchísimas gracias Por acompañarme Esta Esta noche Madrugada Aquí en este stream Jejeje Muchísimas gracias Carnalitos Yo creo que hasta aquí Ahorita que estamos En Ciudad Pérrica Lo voy a dejar También puede ser Player Puedo usar el de Chav Le voy a decir Sabes que carnal Necesito Tu espacio Para poder Acachar Los El X-Term Acá Locochón Sí carnalitos Muchísimas gracias Saben Ahora sí Ya es hora Del Vladimir Para todos juntos Ahora sí Para una pajilla Y a dormir Es hora De la noche Del FAP Pero muchísimas Gracias Carnalitos Player Lupeta Juanca Y también Tu el Nucho Muchísimas gracias Por pasarse Ustedes Grandes Carnalitos Jejeje Paja grupal Para la otra Ahí le pido El X-videos Y hacemos Una grupal No Pero pues antes De retirar Los canalitos Alguien De ustedes Que tenga Algún streamer Que esté Ahorita Que quiera Que hagamos Una Una raid Alguien Que conozcan El que sea Alguien Que no sea Muy conocido Vamos a irlo A molestar Un rato Aunque sea Antes de irnos A descansar Jeje Ya saben Ya saben Beso negro Si se hacen Un vladimir En la noche No usen Vic Porque Y si están Con alguien Más No le pidan Que les haga Una con Halls negras Porque esas Uy Pero Los gringos Normalmente Cuando traen Si alguno Se me pega La otra vez Me empezaron A decir De cosas Tengo mala experiencia Con los streamers Gringos No es mal pedo La otra vez Que me hizo Un raid Un stream De Estados Unidos No sé por qué Pero me empezaron A decir de cosas Y eso Que apenas Estaba iniciando Pero los grupos De Pokémon Son buenos Pero los grupos de Pokémon Son buenos Si se llama así Is dark Porque no me aparece Solo hay uno Que dice Skate Gracias por el follow Juanca Gracias Gracias Ya está bien Canalitos Muchísimas gracias Por pasarme Me hicieron ya La noche El día de hoy Ah perfecto Vamos Entonces vamos a hacerle Ahorita que Aprovechando que está Está en directo Ahorita en lo que Aparece todo Se mantiene Ah si cierto player Manda link De tu disco Aprovechando que Estás aquí Spameanos Tu Tu canal de Twitch Que también Él es Él es un Twitchero Acá chido Que la neta Me ha latido Cómo van Sus cosas Están chidas Antes de retirarnos Antes de que Inicie el Ah no mames No puedo No puedo Puta madre Ah maldita sea Déjame quitar Esa opción A ver La siento Déjame Me acabo de equivocar Se me olvidó Que no desactivé Esa maldita opción De la De poner links Siempre se me olvida Bueno carnalitos Player Juanca Ya luego Este desactivo Los voy a esperar Para tenerlos De igual manera Les dejo Este canal De discord Si Ay wey Inició la raid Tu ganso Tu ganso Grita Suéltalo Suéltalo Tu ganso Llorará Suéltalo Suéltalo Ya lo deberías Soltar Ya lo deberías Soltar Tu ganso Sufre Escúchalo Tu ganso Grita Tu ganso Grita No puedo Si pasan años Sin Suéltalo Suéltalo Suéltalo